Hola amigos de Huertos Urbanos, el día de hoy te enseñaremos cómo cosechar el humus. ¡Acompáñame! Después de seis meses tendrás tu primer cajón prácticamente lleno. Este es el momento indicado para cosechar el humus. Vamos a quitar el primer cajón para dejar despejado el segundo, la cual funciona como trampa. Ahí colocaremos todos los alimentos. Es importante que antes de iniciar este proceso no hayas colocado ningún alimento en el primer cajón. En el segundo cajón o trampa colocaremos una buena cantidad de alimento. Recuerda que primero puedes precompostarlo en bolsas, en botes o colocarlo fresco. Es momento de intercambiar los cajones. El cajón de abajo, que es el que tendrá toda la comida, pasará a la parte de arriba. De esa manera las lombrices podrán llegar al cajón de la trampa. Una vez que tengamos el cajón arriba, las lombrices comenzarán a subir en busca de comida. Con el paso de los días comenzarás a ver que las lombrices comienzan a subir al cajón de trampa. Para cosechar el humus, dejaremos nuestra lombricompostera a pleno sol, permitiendo que las lombrices bajen del cajón del humus al cajón de trampa. Utilizando herramientas del jardín comenzaremos a cosechar el humus. Es importante que coloques un cartón o un costal que te permita secar el humus. Si encuentras dentro de lo que está sacando lombrices o desechos orgánicos, es importante que lo regreses al cajón trampa para que puedan seguir su proceso de descomposición. Recuerda volver a colocar el cajón de la comida hasta arriba para que se te facilite el estar ingresando desechos orgánicos. Así volverás a comenzar un nuevo ciclo. Respecto al humus que cosechaste, comenzarás a ver con el paso de los días y el sol comenzará a secarse. Ese puedes almacenarlo en un lugar fresco y seco. Por último y no menos importante, se encuentra la recolección del humus líquido o lixiviado, la cual es la degradación de todos los desechos orgánicos en forma líquida. Recuerda que ésta, al contener mucho sodio, debe disolverse de una en diez partes de agua. Si te gustó el video, puedes compartirlo y darle like. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos a la próxima.